Yeah man, esta la combi music white, Sony el potente, JB el capiche, toma mi reggaeton, me dijeron que se a falta quien cantara con flow, pa que lo bailes, pa que lo cantes, pa que reviertan duro los bailes. Toma mi reggaeton, pa que lo bailes, toma mi reggaeton, pa que lo cantes, toma mi reggaeton, pa que lo guayas, toma mi reggaeton, toma mi reggaeton, pa que lo bailes, toma mi reggaeton, pa que lo cantes, toma mi reggaeton, pa que lo guayas, toma mi reggaeton. Tom, stop, mami, toma mi reggaeton, si te gusta esta nota, te dedico esta canción, no me pongas esa cara, esa no es la intención, la intención mamasota es quitarte el pantalón, si tu quieres díale, pegamos al esteuke, Luego le hacemos directo al despeduque La combi completa en el party bien activa Tengo claro mami que mi letra te motiva Muévelo sin miedo mientras pasamos el rato Te mueves como experta porque aquí no hay novato Bellaquita colegial hace que no está la malicia En mi mundo maravilla tú eres teórica alicia Y toma mi reggaeton a lo salvaje Vamos a bailar pero sin ningún visaje No entiendes claro mami este sucio lenguaje Sonic es potente para que tú no te bajes Toma mi reggaeton pa' que lo bailes Toma mi reggaeton pa' que lo cantes Toma mi reggaeton pa' que lo guayas Toma mi reggaeton Toma mi reggaeton pa' que lo bailes Toma mi reggaeton pa' que lo cantes Toma mi reggaeton pa' que lo guayas Toma mi reggaeton Adicta a mi flow, adicta a mi música Hoy está dispuesta a romper las esadísticas Báilame y demuestra tu destreza Con un movimiento de los pies a la cabeza Toma, toma, toma bien duro Toma, toma, el regreso de lo duro Alócate, que la noche está ready Los socios están ready Toma mi reggaeton pa' que bailen las ladies Pa' que, pa' que bailen las ladies Yo, man, es de Sonic el potente El león de Siloé Yo, oye, la con Bill Music, baby JBL, capis Yo, DJ, DJ MacGyver Ok Capitolio In